Me gusta el combo tío, además vamos sin skin los dos, así que nice Que bien colegas a tu comunidad, es que es como si os hubiera parido, literalmente Es como si os hubiera parido tío Si lo hago bien, timo era la clave, tienes que piquear más timo, pique a timo, pique a timo, pique a timo Si sale mal, no te preocupes, es solo una partida, pique a timo, pique a timo, así todo el rato Entonces como ya os conozco, ya sé lo que va a ocurrir tío ¿Cómo han entrado aquí de primeras brother? ¿Cómo han entrado ahí de primeras tío? Que puto asco Iban a muerte eh, dios mío tío No me acerco ahí ni de coña, eso no han salido de ahí eh Que no, que no Vete aquí, que no tenemos equipo, no tenemos equipo Yo no voy a ir ahí Ah no, pues no están ¿Cómo han salido entonces? Se han ido nada más, se han pegado conmigo Wait ¿Dónde se ha visto salir entonces eh? ¿Qué se bullía con este pavo? Ah no es manzano ¿Qué? What? Esto si ya que es un poco queque Ah puede estar aquí metido el pavo ¿no? A ver lo que no sabéis es que yo soy buenísimo en este campeón ¿Sabes? Es un truco que me reservaba para Para el momento esencial eh Lo que no sabéis es que yo era buenísimo Bueno soy buenísimo en este campeón Yo le spameé muchísimo el Veigar en botlane Cuando estaban rotas las sombras gemelas ¿Os acordáis de eso? Estaban rotísimas las sombras gemelas tío Que se jugaba con el Con el glacial Pues yo no jugaba perma eso tío Y desde entonces creo que fui el mejor Veigar de Europa creo No tiene heal eh el pavo Ha tirado flash No tengo heal yo Debería haber tirado la bodoble yo pero bueno Está bien Me debería haber subido la E de primeras tío O sea de segundas a lo mejor A lo mejor sí eh Si me llega a subir la E de segundas tío A lo mejor podrías haber matado a alguien ¿Sabes? Pero no tienen flashes ni pollas eh Y mi Neko además se llevó la kill tío Así que guay Muy wuchi tío Os he dicho que mi Veigar es prometedor eh Jander Que yo soy buenísimo con los magos tío Tengo TP tío Me gustaría vaquearme y Y eso Pero bueno Pero bueno Pobre Lucian Que le jodan Muchas gracias Tachars Por el follow tío Que le jodan Eh Vale que me cojones Me pillo tío Me pillo esto y esto Claro el problema es que yo no me he llevado nada tío ¿Sabes? El problema es que yo no me he llevado nada tío Joder que viene estoy farmeando esta partida Le saco el doble de farmeo al Lucian Con un puto mago tío Es que dan asco tío Los putos magos eh Gente recuerdo Exclamaciones R Nombre y artista De una canción Para poner una canción en cola Únicamente funcionan los suscriptores ¿Vale chicos? Así que El timo 2-0 eh El timo 2-0 Es clave El timo es clave Chicas eh Habría que haberlo jugado gente ¿Quién de aquí quiere que juegue timo en la siguiente? Gente 20 subs Y el juego timo Está aquí metido El timo carrea ya tío Debería haberlo piqueado Ya ya Hasta aquí Wait Tengo TP Me gustaría tradear a muerte contra ellos Y luego Incluso tirar un TP ahí Vale Clean fuera Ok Esta larga Creo que lo ganamos Me pongo en el medio Para que no le peguen ¿Vale? Bonk Bonk Ey Bien jugado Señora Señorita Señorita Neko Bien jugado eh Bonk La Neko es muy buena Vale que no confiaba chicos ¿Quién de aquí no confiaba en esto eh gente? Os voy a ser sincero Yo no confiaba en esto Siempre confié En el chat Pobre Lucian Rico Que me jodan Eh Es lo que pasa cuando tienes que jugar magos en bot Chicos eh Yo no digo nada Y lo digo todo Me pillo esto y esto Voy a tirar de hecho TP Voy a tirar TP aquí Para ir ya No debería tirarlo Pero bueno tío Cuanto más lo usas Creo que menos cooldown tiene Antes eran 8 minutos Ahora son 5 Nice Creo que no saben que estoy aquí eh Madre Madre Ah va se pete Tengo flash todavía yo Así que Todo Gucci Ay Me debería de buldear la lágrima No El gordete Me debería de buldear la lágrima No no O si Muévete Lucianejo Ah no Que no puedes Que cerdo Como disfruto jugando magos Es increíble Se nos va Pon Pon Poquito Vivalic Por esos 4 mesazos Gente Oye Cuando resuscribís Recuerdo que podéis enviar mensajitos Grandísimo Vivalic Por ese resub loco Madre Madre Muchas muchas gracias Tío Bienvenido A la chef army Bienvenido Bienvenida A la familia de chefs Más grande de España Chicos eh Grande Muchas muchas gracias por el apoyo Por cierto Vincula tu cuenta de Twitch Con la de mi Discord Que tienes un rango especial Y un chat exclusivo En mi Discord Vale Grande tío Ese de los plotó con el Thunderlord No le dio tiempo ni a tirar No le dio tiempo ni a tirar el Uy creo que la va a intentar matar Si flasible hago básico Q Creo que lo mato Pero no me la quiero jugar Tío Juegan 19 19 subs chicos Y juego tiempo A la siguiente Si me la dejan Eh al final iba a ser lo correcto Tío Muchas gracias Mi Vivalic y Varo Por esos resubs Recuerdo que a 10 subs Estoy haciendo un sorteito De un cofre selecto Especial 100% campeón Osea skin de campeón Skin de guard De sacia naranjas Chicos Puntos de prestigio Cuando una pecar Carly estás bien En el día de hoy Vosotros elegís La de Carly que juego Y en este caso Voy a spamear Perdón Axan si está abierto Lo voy a piquear 100% Y me lo dejan obviamente Si no Por votaciones Vosotros elegís El campeón con el que juego Vale En este caso pues Lo que ha salido Ha sido un mago El único mago que tenía disponible Era El único mago disponible Que tenía Era este señor A este campeón Tengo flash Tengo todo Upsi Tengo flash Tengo ignite Osea tengo ignite Te voy a decir ¿Me dejas? Gracias Jesús Ya me jodería Parece que somos Premade este tío y yo Y que va Que va Exagerado Uy Dice John Poro Todo bien Lucian A base Que te habías dejado un objeto Te habías dejado una poción Que comprar Grande Eugenio Siete mesazos a mi lado Qué grande Muchas gracias Eugenio Tío Grande loquete Bienvenido A la chef Bienvenido A la familia de chefs A la familia de chefs A la de España Muy bien tío Ahora que te has suscrito Mucho mucho mejor Grande loquete Bienvenido A la familia de chefs A la de España Al igual que Que con Eugenio Muchas muchas gracias Por el apoyo chicos Agradezco un montonazo Ahora más que nunca Y ahora la tarde va Estupendamente junto con vosotros Bienvenidos a la familia de chefs Mar de España Loco Si señor Faltan diecisiete Ojito Ojito Porque además Quedan cinco Sorteitos No Cinco subs Para hacer el sorteito Del cofre selecto En el día de hoy chicos Ahí los he dejado un toque Muchas muchas gracias Ya pillapo tío Y Eugenio Grande Señor Eugenio Es un genio Cuidado ahí Que puede estar el Puede estar el field stick Trapeándonos tío A la cú No Como si tan malo Bueno me voy a comer una polla Ey Hostia puta El Rengar Los one shoteo Loco La mala es que no me he llevado El No me he llevado Ni asistencia No me he llevado El Drake Si no Uy Que cerdito Que cerdito Como lo dogeo Del uno al Veinticinco Como de asco Da esta podlin Tío Como de asco Da esta podlin Del uno al veinticinco Gente Ojito Tren el hype Al nivel Uno al veinticuatro Por ciento Veintiséis Si queda asco Buah Los farmeo de una He ganado Ciento de AP Cuanto de AP tengo Doscientos treinta y dos Con un ítem Nah Bonito campeón Bonito campeón Mil Bonito champion En verdad Uy amigo Uy amigo La que salía ahí Dale te mil Hostia Anda que no hay gente Bueno Quien tiene hambre Bonk Que se hace de segundas Con este campeón Tío Que se hace de segundas El Zonia No me imagino Ok Rabadon Venga si En serio Vaya hostia En serio Rabadon Gente Veinte subs Más Y juego tipo Quedan diecisiete Chicos De hecho Cincuenta subs Y juego tipo Todo streaming Ey Sorpresa A ver Acárrame esto Que hijo de puta Que hijo de puta No tiene esto Que cabrón Me lo estaba Intentando hacer Es verdad Lo de Zonia A ver Uy Kael en bot Pero Kael es distinto Kael es más Kael lo jugaría Con Lulu Fíjate ¿Sabes? Porque no creo Que el combo De magos Sea el Eidonio Tío Que doble Buffo Papá Madre Cómo juega Este chico Jamás Cómo juega Este chico Los magos Soy como Flaket Soy polivalentia Muerte Chicos Y os juro Que yo No juego esto De normal Es talento puro El que tengo Chicos Es talento puro El que tengo El que me desborda De las venas Es talento puro Tío Gente un minutito Para llenar El trend Del hype Al nivel 2 Y ojito Timo arriba Matando No se muere F Ah podría haberle Intentado hacer El combo Con esto No al otro Putada tío Se me pasó Gente ¿Cuál es el campeón Más random Que habéis jugado En bot Vosotros chicos? Yo en bot Una vez Iba a piquear Zilean De support Y el Lo de piquear Campeones Me pasó una mala Jugada ¿Sabes? Y piqué Sin querer Le he dejado Un toque Tío Le he dejado Un toque Chaval Si en vez de cogerme El reloj Me llegó a coger La vara explosiva Lo mato De una Tío Es que al Veigar Lo he jugado mucho De support Y en Aram En Aram Siempre lo he jugado Al Veigar Entonces la E La calculo bien La de Pero yo lo he jugado Un montón De soporte Al Veigar Estaba muy muy Broken Y una vez Iba a piquear Zilean Y el buscador Este de campeones Me pasó Una mala Pasada Me jugó Una mala Pasada Mejor dicho Y piqué Trindamer De support Tío Increíble No sé ni cómo Jue esa partida Te lo juro He ganado 150 de AP Pero que es este Campeón He ganado 150 de AP Por la cara Bro ¿Qué queréis Que es mejor? Veigar Veigar Casiopeia Ziggs O Timo ¿Cuál es el AP Más Rotten Bot Para vosotros Tío? Timo Que no Que no Que Timo no Tío Hostia El Swain Es verdad Hubiera jugado Swain Si lo hubiera tenido Por ejemplo Swain con Neko Imagínate Chaval Casiopeia Está muy bien También Syndra También está muy bien ¿Sabes? Y encima El Veigar Cada vez que las Hitean putos minions Se ríe ¿Sabes? Con la Q Fuck 222 gordetes Ya ves En bot el Veigar Cuidado el Ziggs Lo que dice Only Keus Cuidado el Ziggs Chavales Uff Uff Es que claro El tema es Si lo pisa dos veces Si lo pisa dos veces En plan Lo pisa Se tira el cleanse Pero si lo pisa Y yo le pego esto Le stuneo dos veces ¿Sabes? Muchas gracias Meonal Bienvenido Tío Muchas gracias Por esos Prime Y Bali Que Eugenio Ya pillapo Si señor Muchos muchachos Por el apoyo Gente Se agradece Un montonazo Tío Voy a pilar el Zonia Aunque debería de Debería de sacarle partido Al Debería sacarle partido Al reloj Primero ¿Sabes? Hacerlo nerfea En el próximo parche Así le revierten Todo Le revierto Lo de la definitiva Le bajan daño En la E Es una locura Como está el Fix Muchas gracias Chicos Por los followers En Twitter Instagram También Que me saltan Aquí En el móvil Muchas gracias Chicos Y usáis más Vosotros Twitter Y Instagram Gente Ya El Cherat Support También da mucho asco Pero más que el Cherat El Brand Del Bardo A mi me dan Arcadas Tío Esos campeones El Bardo Sobre todo Tío Quien Quien sigue mi canal Un montón Sabrá que el Bardo A mi me da Mucho Mucho asco Tío Tengo esto En nada Pero no quiero Pusear de más Tío Tengo TP en 30 segundos Tick tock ¿Cómo? El Tick tock Ya no ha dado tanto asco Como antes Yo sí quedaba asco El Tick tock Ahora ya no tanto Vale Tengo Tengo cosiddies Estamos seguros De esto Madre El Tío Me ha esquivado la R Con el Flash No he podido castearlo Porque se ha metido En la maleza Con el Flash Tío Me estoy perdiendo El pasado tiempo Yo ¿No? Aquí Eso está más guardeado ¿No? Qué bomba es el gorro El gorro para pelear Y tal Estaría de puta madre Le he puesto la cárcel Pese a no buscar tradeo Para que no le salte El pavo este ¿Sabes? Si le salta el Lee Sin Al menos que se pegue Contra la cárcel Tío ¿Dónde va ese tío? Lo bueno es que zoneo Un montón yo Entre la cárcel Y el Everfrost Zoneo que flipas El problema es como esta peña Se venga demasiado arriba Como está haciendo el Seth Se va a morir En base tengo cositas Amigos En base tengo un montón de pasta Tengo un gorrete Chicos Tiraos la ulti Me das ansiedad Tío Que En plan No me dejan En plan El El pavo este ¿Cómo se llama? El Lucian lo ha flasheado Tío Se ha flasheado Se ha metido en el arbusto Un segundo He perdido la visión Y en la ultima Se ha canalizado Tío El facebook Es que lo veo Muy de boomer Tío Hostia Lo que pega La Neko También A mi ya digo A mi de este parche El Ziggs Me parece De lejos El campeón Más broken De Mago La sidra No está mal Tampoco Pero bueno El tema es que Tienen al Malpha Y tienen al Fieldstick Tío En plan Cuidado con eso También Y porque El Fieldstick No está cazando Tío Si estuviese cazando Más el Fieldstick Cuidado Pero en el momento Casi 200 de AP No sabemos que lleva El Tankange Está bien Yo me haría el dragón Ese dragón Para nosotros Nos viene que flipas Dragón de agua Encima O de agua De océano Que digas Se lo debería haber pegado El combo entero Al Fieldstick Tío El Fieldstick Me da más miedo Que el Que el Malpha ¿Sabes? Pero creía que el Malpha O sea creía que el Fieldstick Se iba a morir también Pero bueno No sé qué tío Vaya flash de mierda Metido Tío Pero a Neko Se hubiera baitado Un poquito mejor Pero fue mi culpa Lo mejor es que el tío Cogiendo torre Hostia Menudo flash de mierda Ha pegado chaval Me está pao Tengo el TP Tengo el TP El dragón Hostia Menudo flash de mierda Ha tirado flash A lo doble del Tankange Tío Oh Dios mío Tío Por cierto ¿Habéis visto lo nuevo Que ha metido YouTube De lo de Tengo 700 de AP ¿Qué? Oh Qué buena El Zed Loco De lo del YouTube Shorts Está guapo ¿No? El YouTube Shorts Este Buah Mira la follada De que va a pegar el Malpha Ojito que viene Temito Ojito Temito Que se va más ¿Eh? En Sakura Todo bien chicos La peor risa Es la de Lux Yo creo que la peor risa Es la de Lulu La de Lulu Me da un asco No No Loco ¿Cómo me fallas eso tío? ¿Cómo me fallas eso tío? Estaba baiteando loco Pero yo que sé ¿Por qué se coge el azul el Zed? No entiendo Dice allí La mejor risa la de Aphelios Tiene más pesada Ashe O la armada de Aphelios tío Yo creo que Ashe Yo creo que Ashe Es bastante pesadita tío Hay rojo creo Acaba de salir Barón ¿Tú qué es? Yo creo que no Estaba peor Yo te peen dos minutos tío Lo menos que esta mierda De Spuseal Que no tiene nombre ¿No? ¡Ah! Vale Vale Está cagado Que flipo a mi equipo ¿No? Aunque yo luego En una team fight Soy el rey ¡Hostias! Que le di de refilón Le di de refilón A esa mierda tío Yo en una team fight Soy el rey Voy a hacer ahora El impulso cósmico ¿Esto? No ¿Cómo se llama tío? ¿Esto de aquí? Nada voy a ser Jesús Yo le pego cada cebollazo Aquí a la peña tío No Estaba muy claro tío ¿Qué va a pasar esto? Pero bueno ¿Cómo es que Rico está jugando Veigar? Hoy solo voy a jugar Axan Pero si me banean Axan O no lo dejan abierto Piqueo el AD Carry Que vosotros me digáis ¿Sabes? Y si en este caso El AD Carry que me decís Es un mago Pues el único mago así disponible Que tenía era Veigar Imagínate ¿No? ¿Cómo juega el Veigar niño? A ver te digo Que el combo que teníamos en bot Descarado Descarado el combo Que teníamos en bot Tío Lo que pasa es que El Zed y el Rengar Que son nuestro daño físico La están cagando Que no tiene nombre Chaval El Zed y el Rengar Se están suicidando Todo el rato tío Y yo como voy con Veigar Que anda A menos 4 de velocidad Tío No puedo hacer nada ¿Sabes? No puedo salvarle No puedo hacer nada tío O sea Mirad esto Tengo 500 de velocidad tío Y no puedo ir Botando a todos los lados Loco ¿Sabes? No depende 10 Cuidado con eso Vale Bravo el alma Alma, alma, alma Hay que ir a por el alma Alma de océano Para nosotros es la polla Estoy chiquito total Mirad como anda tío Mirad como anda tío Uy Soy nivel 15 Cuidado con eso también Este tío va a flashear Por mí ¿Verdad? Me imagino En serio tío Lo que me ha quitado Con el Liandry Chaval Hostia puta Todo mal Todo mal tío Pues sale nuestro alma Hostias Vale ya no tiene pasiva Al menos ese pavo Vale Alma para nosotros Uno menos Uno menos No salió la E Fuck No salió la E Gente So fucking Zad Chicos Tengo TP Tengo ya esto Del impulso cósmico Ojito eh Porque aparecen así Los iconos del LOL Es un overlay tío Que sacaron de Para los riotes Para el tema De los calores de contenido Tío De centinares aves ¿Sabes? Consejos para ser Un buen AP Carry Que tengas mucho cuidado Tío Ah Que buena Esa team file Ha ganado solo A la Neko Es que no tengo ward Tío Para ir Si me ponen un ward Tengo TP Tío Pero O me pones una seta Brother Ok Buah que buena Que buena Lo han ganado sin mi Eso tío Vamos a coger Torre primero Si si Grande vive Por su hostilito Tío Muchas muchas gracias Loco Dice Nacho Todo guay Porque está usando Alveigar Hoy solo iba a jugar Axan Vale ¿Qué pasa? Que si me banean Axan Tengo que picar Otro ADK Y en este caso He dicho Si me banean Axan Tenéis que elegir Y vosotros habéis elegido Que juego un mago Y el único mago Que tengo en esta cuenta Es Veigar ¿Sabes? Tengo Lux Pero el Veigar Creo que ha salido Espectacular Estoy medio muriendo ¿Cómo? A ver ¿Qué o qué amigo? Hasta luego Brother Han dejado jugar Al Lucian Que le jodan Que aprenda a banear Que banean Los magos Que están rotos Tío Que le jodan Que le jodan Que le jodan